Hola, 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 bienvenidos a nuestro canal Francia Aventúrate, somos Carla y Andreita, para compartirles el día de hoy, que le vamos a compartir mi amor, le vamos a compartir, vivir en Francia, nuestra experiencia de tres latinas viviendo en Francia, ocho años, cinco años, y dos años, y dos años, sin más que decir, aquí va, un IVA. Y bueno, tenemos tres invitadas en nuestro canal, Tatiana de Latina en París, y Mireia de la Mireia, ok, vamos a compartirles, vivir en Francia, según nuestros puntos de vista, cada una tiene diferente historia, pero interesante, ya saben, la primera parte lo van a ver aquí, y la segunda parte lo van a ver en el canal de Tatiana Latina en París, y voy a poner su canal, ahí en la parte baja, y así mismo, aquí en el video. Si son nuevos en nuestro canal, somos mamá e hija, recorriendo París, al ritmo de nuestros pies, desde el 2015. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal, tocar la campanita, para que les notifiquen nuestros próximos videos, que estaremos compartiendo en los próximos días. Y si piensan venir a París, en los próximos meses o días, le invitamos a descargar nuestra guía gratis, que hemos preparado para todos ustedes. Y si buscan algo más personalizado, hemos preparado tres guías, Reto París Verde, París por Distritos, y París Emblemático. Y así mismo, recordarles que estamos en transmisión en vivo todos los sábados, 16 horas, francesa. Y ahora, comenzamos con nuestro video, acompañado de un picnic a la francesa. Si desean saber más sobre picnic, hemos compartido ya un video días atrás. Aquí le mandamos el enlace, para que se deleiten. ¡Y empezamos, mi amor! La primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia viviendo aquí en Francia? Bueno, para empezar, yo tengo ocho años, tenemos ocho años viviendo en Francia, ¿no, Andreita? Te puedo decir que al principio fue un poco duro, estamos hablando de dos años, más o menos, que me tomó la adaptación. Pero ya después, más adelante, fue un poco más fácil. En nuestro caso fue, porque yo vine embarazada. Entonces, eso fue lo más duro, porque tenía que adaptarme a saber cómo llevarme. Si para una mujer, cuando está embarazada, ya es complicado, ya te imaginas con una mujer que viene a un país diferente, es un todo más complicado. Entonces, a mí me tomó dos años para poder adaptarme a esa nueva vida, porque era un nuevo esposo. Bueno, ya conocen mi historia, y bueno, yo conocí a mi esposo hace ocho años. Anderita nació hace ocho años, me casé hace ocho años, tuvimos de novio hace ocho años. O sea, todo lo hice en ocho años. O sea, te imaginas, o sea, fue muy duro, fue muy duro, porque fue un choque cultural así, wow, en fin. Todo, hijo de embarazo y todo. Bueno, esa es mi experiencia que les puedo decir en resumen. En mi caso, yo llegué para estudiar, entonces al comienzo no fue tan difícil, porque cuando tú estudias, te haces amigos, la mayoría son internacionales. Y creo que lo más difícil para mí fue solamente el idioma, y nada más. De ahí, el resto no fue tan difícil, o sea, un poco fácil, además también porque me la hablé francés. Y creo que eso me ayudó un poco en llegar acá. Bueno, en mi caso, digamos que fue relativamente fácil al inicio, ya que yo vivía antes en Bélgica, entonces trabajaba por una compañía en turismo, y ellos tienen sede acá también en París. Yo ya tenía este sueño, pues, de venir aquí a París, mi novio es de Bélgica también, entonces yo ya hablaba el idioma, el francés. Y digamos que fue relativamente sencillo, porque llegando aquí ya sabía hablar el idioma, y ya tenía un trabajo, ¿no? Lo que sí fue difícil al inicio fue encontrar un lugar para vivir aquí, aquí en París. Y después, ya después les contaré, no es nada fácil. La segunda pregunta es, ¿por qué viniste a Francia? Bueno, yo vine a Francia porque, bueno, me casé, bueno, conocí a mi esposo primero y estaba embarazada. Esa fue la razón principal. Sí, mi amor. Aprende vamos a ir. Entonces, este, esa fue la razón. O sea, vine porque estaba embarazada, porque me casé, y bueno, era más, ya mi amor, ya mi amor, ya mi amor. Anda, anda, va a buscar. No, no, vamos a poder seguir. Ya, bueno, se va a ir a jugar. ¿Por qué vine a Francia? Vine a Francia. ¿Por qué? Porque estaba embarazada, y aparte estaba enamorada. Y también, era mucho más fácil que yo viniera, que viniera mi esposo, porque mi esposo ya tenía un trabajo aquí. En cambio, mi trabajo era más movible, porque yo siempre he sido emprendedora. O sea, nunca, bueno, trabajé de, como, para otros, como se dice, muy jovencita. Y después, emprendí desde los 25 años. O sea, o sea, no, me la he pasado emprendiendo. Entonces, por eso que mi esposo dijo, mejor, tú, más fácil que tú, te vengas para acá, que yo me quede para ahí. Que yo me quede en Perú. Eso fue mi esposo. En mi caso, yo decidí venir a Francia porque vi que los másteres, los estudios, acá son pasos de buenos. Entonces, primero llegué por eso. Y luego fue porque también mi novio era francés. Entonces, pues, nos hacía más fácil si en algún momento se mudaba a París. Y yo también. Entonces, dijimos, bueno, yo elegí París, así que él después vino. Yo llegué primero yo sola y ya de ahí luego él llegó. Y desde ahí simplemente hemos dejado que el destino nos siga. O sea, no sabemos si nos quedaremos acá 10 años, 20 años, un año más. Pero al menos aquí estamos. O sea, no sabemos qué va a pasar después. Pero así llegamos. Él tiene un buen trabajo acá. Yo también he comenzado a trabajar acá. Entonces, en eso ya los dos vamos a venir por ahora y ya veremos qué pasa. Bueno, a ver, en mi caso, digamos que yo más bien convencí a mi novio para venirnos a París. Porque siempre había tenido así idea, ¿no? De cómo me gustaba mucho la fotografía, el arte, la historia. Y pues París vino así, digamos, que tiene tanto, tanto por ver, por conocer. Y fotográficamente hablando para mí me fascina. Entonces, yo ya había venido antes a París. Y en algún momento había dicho después de mi vida que tenía que venir a vivir aquí, ¿no? Y bueno, estaba en Bélgica, en Bruselas. De hecho, vivía allí un año. Y pues estaba prácticamente una hora y media entre. Le dije, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea de venir acá a París. De hecho, cuando nos conocimos ya le había dicho que mi idea era venirme aquí. De hecho, yo había estudiado para venirme a Francia. Así es que, nada. Digamos que las cosas se fueron dando. Como les decía, ¿no? Había encontrado el trabajo en turismo. Tenía sede aquí. Y pues nada, por eso, en verdad, decidí venirme a París. Por el momento estamos bien. Él también, pues como les dije en Bélgica, habla de la parte que habla francés. Pues para nosotros no es un problema ahora el idioma. El trabajo en cocina, el turismo. Bueno, hasta antes de la pandemia estaba bien. Estaba bien, ¿no? Todo estaba yendo bien. Pero bueno, siempre hemos. Ya va a regresar. 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 Y también, pues, esperamos estar un buen tiempo aquí. En verdad, como Tati, ¿no? No se sabe. Yo no sé. Tal vez. No sé estaré cinco años por aquí. Diez años. O quién sabe, ¿no? A morir aquí. A morir aquí. Nadie sabe. Es que en verdad, muchos artistas, escritoras, todos se vinieron a París, ¿no? Y se enamoraron de París. Y se enamoraron de París. Y fue lo mismo aquí. A mí me pasa así. Bueno, la tercera pregunta es si hubo un choco cultural. Bueno, en mi caso, si hubo un choco cultural, pero no fue en el idioma, porque yo ya lo comenté en un cuarto video. Yo ya vine aquí y hablamos francés. Porque lo aprendí muy niña. O sea, lo aprendí a los cuatro años, porque mis padres vinieron aquí. Y después continué como el idioma, ¿no? De adolescente. Entonces, por eso no hubo un choco cultural en ese aspecto. Pero lo que sí hubo un choco cultural fue, como les digo, vine embarazada. Y para mí eso fue un choco cultural y así mismo porque recién estaba conocido a mi esposo. O sea, o sea, el choco cultural era eso. Sí, porque no era, yo no lo conocía mucho. Él me conoció embarazada. Bueno, sí, imagínate. Él estaba conociéndome. O sea, todo lo hicimos como él dice, todo lo hicimos al revés. Y eso nos tomó para entendernos tres años. Y de verdad que en Perimetra no nos divorciamos. Muchas personas nos divorcian, ¿no? Pero no. Nosotros parece que no fue tanto a química, tanto... Creo que fue lo que más nos gustó fue la diferencia. Eso es lo que todo mundo me pregunta, ¿por qué? Es la diferencia. O sea, diferentes, como él, ¿cuál? Diferentes culturas, eso. Nos atraen a esa puerta. Sí, eso. Eso es la clave. La clave. ¿La tienes? Y en mi caso, el choco cultural, bueno, yo sí tuve mil de chocos culturales porque uno fue el idioma, a mí principalmente fue el idioma porque yo llegué sin saber francés. Pero al menos yo con mi novio sí no tuve el problema de comunicación. Pero en sí, si vienes a Francia, si no sabes francés, en verdad la tienes un poco difícil. Así que lo primero fue el francés y luego fue moldarme así a muchas cosas culturales, cosas familiares, cosas chiquitas de la misma cultura que nosotros no estamos acostumbrados. Pero vivir con un francés, acostumbrarte al tipo de comida, que ellos comen más dulce, nosotros más helado. En verdad son cosas chiquititas que parecen no importantes, pero al final sí importantes. Así que ya depende igual, o sea, todo ese tiempo ya aprendí y me he desmoldado. Algunas cosas me gustan, algunas cosas no. Y ya es solo acostumbrarse o saber vivir con eso. Nada más. Sí, también como dijiste, que justamente me pasó lo mismo. Es más por la, digamos, la familia, digamos, de mi novio. O sea, los europeos, bueno, no todos, pero en general, claro, su cultura es, digamos, un poco distinta, ¿no? Sí, sí, no es tipo, yo le decía, y esto lo veíamos con mi suegra, ¿no? Mi mamá, mi mamá cada vez que mi novio me decía, pero, eh, oh, así, sí, sí, es muy cariñosa, así. Y claro, con ella, como, es verdad también, no es como que nosotros llegamos, o sea, de Perú, bueno, antes estábamos en Nueva Zelanda, sobre historia, pero llegamos aquí a Bélgica y es como que ahí ya llegamos los dos y su madre pues me conoció por primera vez. Y es como que, ¿qué pasó? Mi hijo se fue un año y medio de viaje y regresa con alguien, ¿no? Entonces, como que, y claro, y los primeros meses que estudiamos en Bélgica estuvimos también en la casa de su mamá, ¿no? Ella nos dijo, bueno, quédense aquí. Y bueno, ya saben, bueno, vivir con la suegra, a ver, que en un inicio no fue sencillo, en verdad. Pero ya ha sido complicado varias cosas culturales. Entonces, como que después, al final igual nos hicimos amigos así, ya todo bien, ahorita todo fresco, todo tranquilo, pero al inicio fue eso, ¿no? Las diferencias culturales, pues, de la familia del uno y del otro. Había, digamos, relacionado a Francia en sí, en un inicio, bueno, tienes todo ese cliché, ¿no? Que te dicen, ay, no, que he cuidado loco con los parisinos que son así, o sea, bueno, no todos son así, pero es verdad que a veces te vas a encontrar con gente porque, no sé, es así también y eso es normal, hay un poco de todo. Y bueno, pero en realidad, digamos, de cierta manera, al llegar a París aquí, sentí bien y tal vez encontramos a la gente indicada en el momento indicado, como decía, yo ya tenía ya un trabajo aquí. Y bueno, esto fue la primera parte del video. La segunda parte lo van a ver en el canal de Tatiana, la tienda en París, por favor. Así que váyanse, dénse un salto porque hay unas preguntas muy interesantes que nos puede interesar a todas las personas que quieran vivir aquí en Francia. Y bueno, eso fue todo, Andréita. Si les gustó el video, ya saben, manito arriba y no se olviden de suscribirse a nuestro canal en el botoncito de abajo y unirse a nuestras redes sociales como La Cocosa en París, TikTok e Instagram. Y nosotros les decimos, ¡Ay, nos vemos! ¡Chau!